Que vengan energías positivas Un poquito de ojo y un poquito de mal aire, nada más bien ¿Qué será, Digo? Uno, dos, tres En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Te pedimos liberes todas las malas energías de la Señorita Y bendigas muchas energías positivas Con dos le miro, con tres le ato la sangre Le bebo el corazón, le paro Cristo Dios valenos y líbranos de todos los enemigos malos De las energías negativas Quisha malas energías Que salga todo lo malo y venga todo lo bueno Montes benditos, montes sagrados Los nacidos en el monte mayor Libere todas las malas energías Las malas vibras de la niña Y bendiga muchas energías positivas Que salga todo lo malo y venga todo lo bueno Párese un ratito, por favor Quisha malas vibras, quisha malas energías Que salga todo lo malo y venga todo lo malo que deseen Que envidia a la gente Ya, siéntselo Mucho, siéntrel, siéntrale No un xoñizco, quisha, huato Quisha, huato Chus, chus, chus Chus, chus Y huato Quisha, huato Quisha, sufri No un xoñizco Chus, chus Chus, chus Todas las energías negativas, que vengan energías positivas. Gracias. 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 Mostré las manitas, aperciba tres veces, inhale hacia adentro y bote. Aperciba. 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 Inhala. Entre el ombligo. Ya. Ya está. Muchísimas gracias. Ya. Un poco ojeada está, malas energías, tiene así como estresadita, malas energías son El estrés cuando siente cansada, cuando le duele la cabecita, medio tensa, esas son las malas energías Y un poquito de ojo y un poquito de mal aire, nada más bien, sí, sí, eso es Ya Gracias Gracias por ver el video.